Amigos de las orquídeas tengan un muy cordial saludo. En este vídeo les voy a presentar una especie de Mazdebalia, que es endémica del sur de Colombia y el norte de Ecuador. Se trata de esta bella especie, Mazdebalia Rocia. Es una especie de clima muy frío, de bosque de niebla, que vive entre los 2.400 y hasta más o menos los 3.200 metros de altura. Por lo tanto sobra decir que es una especie de clima frío. En su hábitat natural tiene la particularidad de que puede crecer tanto en forma epífita como en forma rupícola. ¿Qué quiere decir esto? Que puede vivir sobre un árbol, de hecho no se encuentra a mucha altura, sobre los árboles y sobre troncos relativamente bajos, casi que o prácticamente al alcance de la mano, pero también se encuentra muy bien adaptada en terrenos que son relativamente duros. Es decir, vive sobre un terreno duro, por lo que sus raíces no es que penetren dentro de la tierra, sino que se van más bien superficiales. Cuando uno la encuentra allí en el piso, vive muy bien en simbiosis, incluso dentro del musgo. Eso sí, le encanta la humedad sin llegar a vivir en charcada. La especie fue descrita por primera vez en el año 1845. Es una de las pocas especies que no ha tenido mayor número de cambio de nombre, porque eso es lo que sucede con muchas otras especies que cada año no se le están cambiando tanto de género como de nombre. Con esta no ha sucedido eso. De hecho el único otro nombre que es sinónimo de la especie es Echinata, más de valia Echinata, o Rocia Echinata, pero sigue conservando su raíz o de en cuanto a nombre. Es una especie relativamente fácil de cultivar. El único requisito para esta especie, para tener éxito con ella, es cultivarla en clima muy frío, sobre los dos mil y pico de metros, porque más abajo tengan la seguridad de que difícilmente va a florecer. Puede que lo logren, pero no es nada fácil. El sustrato para su cultivo es relativamente grueso, porque empleo más o menos de medio milímetro de grosor, cascara de pinopátula con arcilla expandida y se le puede agregar una pequeña cantidad de musgo, una muy pequeña para que no vayamos a retener mucha humedad y de pronto la planta pueda podrirse sus raíces y por lo tanto perderla. Se debe también tener cuidado de cultivarla bajo sombra, más o menos una filtración de un 70 por ciento de sol y la fertilización se debe hacer semanal, de manera foliar. Nunca apliquen en osmocote o basacote, ya que el problema es que se intoxican las plantas y podemos llegar a perderlas. Es una especie muy bella con unas flores, como pueden ver, relativamente grandes y de una tonalidad muy especial. Es una especie que tenemos la oportunidad y no solamente la oportunidad sino el clima y podemos cultivarla, vale la pena que la tengamos y sea parte de nuestras colecciones, entre otras cosas para que preservemos las plantas y muchas veces sea la única forma de salvarlas de la extinción en su medio natural, ya que estamos acabando con nuestros bosques que es donde estas plantas viven. Es una triste realidad y esperamos que esta depredación de la naturaleza se detenga por el bien de todos, incluidas nuestras orquídeas. Bueno mis amigos hasta acá este vídeo, para mantener la dinámica de este canal y como todas las veces no necesariamente existen tutoriales o cosas para enseñarles a ustedes en cuanto al cultivo y cuidado de las orquídeas, voy a estar compartiendo vídeos sobre especies que son muy poco conocidas y de las cuales no existe ni mucha información, ni mucho menos vídeos en el internet. Esto para que las conozcamos y compartamos nuestras experiencias y conocimientos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!